El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, sancionó la Ley de Fiscalización, Transparencia y Financiamiento de Partidos Políticos y Campañas, recién aprobada por el Parlamento del país, que cuenta con el respaldo de la Organización de Estados Americanos, OEA. Hoy es un día histórico para el ejercicio de la transparencia del país. Hoy sancionamos la ley que regula el financiamiento de los partidos políticos en Honduras, misma que ha sido ampliamente socializada y aprobada con todos los sectores políticos. Han participado académicos, sectores sociales, gremios importantes de Honduras. La nueva legislación limita los gastos de las campañas electorales, pone techo a los donativos, prohíbe las donaciones anónimas, regula las contribuciones de especie y establece sanciones fuertes hasta la disolución de un partido político en caso de violentar la norma. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, acompañó al presidente en calidad de testigo. Aseguró que la nueva ley hará que las campañas electorales y partidos sean más transparentes, exista una correcta rendición de cuentas y se evite que el dinero incierto e ilegal ingrese a la política.